Recién en siglo XX supimos que los textos que había escrito Margarita Poré eran de Margarita Poré, porque no hay una biografía de ella, no la conocemos porque algún escritor le dedicó unas líneas, sino porque fue condenada a la hoguera y el juicio quedó archivado y gracias a esos textos sabemos quién es Margarita Poré. ¿Cómo están? Mi nombre es Ariel y estamos acá en el Bunker, seguimos en cuarentena y como no salimos porque hay cuarentena vamos a grabar otro video esta vez, vamos a ir a la Edad Media para hablar de un personaje que es una mujer importantísima, tanto que fue condenada a la hoguera, ella es Margarita Poré que nació en el condado de Henao en la región belga en el año 1250 aproximadamente, no sabemos la fecha exacta pero tiene que haber nacido por esa fecha por la edad que tenía al tiempo que se llevaron los juicios que se escribieron los textos por los cuales la conocemos. Eso sucedió en 1310, en ese año ya fue quemada en la hoguera. Si ustedes buscan sobre Margarita Poré lo que van a encontrar es que ella era Beguina. No sabemos si fue Beguina en realidad, pero en todos los sitios dicen era Beguina. ¿Qué eran las Beguinas? Eran un grupo de mujeres que si bien eran cristianas no vivían en conventos o en monasterios, sino que vivían libres, no tenían una regla, o sea que no es una orden religiosa. Las Beguinas no conforman una orden religiosa porque incluso se pueden ir en el momento que se van a casar, por ejemplo, si es que así lo deciden. Ellas vivían cerca de las iglesias o de los pueblos y se encargaban de enseñar a leer, de proteger tanto a hombres como mujeres, de alimentar y muchas tareas así nobles que la hacían de manera independiente. Eran itinerantes y mendicantes. Y también lo que hacía era leer mucho, o sea, eran personas instruidas. Por eso se cree a veces que Margarita Poré pudo haber sido Beguina, porque las Beguinas en general estaban bien instruidas e incluso enseñaban a leer. Pero Margarita Poré tenía acceso a muchísimos textos que nos llevan a pensar que ella ha sido copista, no Beguina, y de que proviene de una clase alta del feudalismo de la época y que pertenece a esa clase minoritaria de mujeres que eran instruidas. Así que diríamos que quizás Margarita Poré tenía un acceso a los textos muy claro porque aparte era una persona muy inteligente y muy instruida. Eso deja a las claras que tenía contacto con los textos. Así que lo más probable es que haya sido copista. Ella escribe un primer libro que se llama Naturaleza del amor refinado y tiene una gran influencia de la cultura caballeresca de la época. En esa época la cultura caballeresca estaba ahí hirviendo junto con el amor cortés a pesar de que no son la misma cosa. Ese libro fue quemado por el obispo de Cambray en Valenciennes y a ella se le prohibió seguir escribiendo. Tenía prohibido escribir. Y a pesar de que ese libro fue quemado, el libro siguió circulando porque no era la única copia que había. Ojo con eso, porque el libro sigue circulando por alguna razón. Es decir que hay mucha gente interesada en las ideas que ella está proponiendo a pesar de que son muy nuevas y escandalosas para la época a nivel religioso. Ella tiene prohibido escribir entonces, pero escribe el libro del que vamos a hablar en este video que es El espejo de las almas simples. Que tiene un título buenísimo, hermoso ese libro. que la lleva a comparecer ante Guillermo de París, que es el confesor de Felipe el hermoso el rey. Nada menos, Margarita está convocada ante el inquisidor de París. Ella no se arrepiente de lo que hace. Le dicen que se arrepienta, no se arrepiente. Se tiene que convocar a muchas reuniones con muchos teólogos y universitarios para analizar la obra de Margarita para ver si es herejía. Es herejía, es catalogada herética. A ella la llaman a prestar juramento. No presta ningún juramento de que no va a volver a escribir o de que se arrepiente. No se arrepiente. Y acá vamos a poner una cita para que vean por qué no se arrepiente. El que es lo que cree, lo cree de verdad. Pero quien cree lo que él no es, no vive lo que cree. Y éste no lo cree de verdad. Pues la verdad del creer consiste en ser lo que se cree. Y aquel que esto cree, esto es. O sea, en esta cita se está refiriendo a Dios, en creer en él, en Dios. Que hay una manera de creer en Dios y una manera equivocada de creer en él. Y el que cree en él de la manera correcta, está efectivamente creyendo en él, porque eso es lo que él es. Y el que no se está confundiendo, o sea, no está creyendo. Ella estaba convencidísima de eso. Así que eso le vale un año y medio encerrada. Y después la hoguera, que llega el primero de junio de 1310. Pero ella también en sus escritos tenía una opinión sobre el fuego. Esta alma no siente el fuego, porque ella es el fuego en virtud de amor, que la ha transformado en fuego de amor. Esa es su visión del fuego como algo que representa la unión mística, la unión con la divinidad. Las ideas de Margarita son siempre muy complejas y muy metafóricas y muy metafísicas. Eso hace que sus libros sean mucho más místicos y mucho más interesantes. Y es que la palabra místico es lo que la define, ¿no? Bien, Margarita, entonces, ha muerto en la hoguera, prendida fuego. Un año después, su caso se mezcla con el caso de la orden de los templarios. Nada menos, fíjense la importancia que tiene, que en el concilio de Bien, ella tiene una influencia tan grande sobre las veguinas de la época y los vegardos, que estos dos grupos forman un movimiento que se llama Libre Espíritu, inspirado por las ideas de Margarita. Y eso, la iglesia lo veía como algo muy amenazante. Parecía que este movimiento se iba a venir con un poco de fuerza, con ideas que eran muy contrarias a lo que la iglesia y la moral de la época estaban comunicando, y a la moral imperante de la época. Así que en aquel concilio, que al final no se decide suprimir la orden templaria, sino que lo hace el Papa Clemente un tiempo después, porque suprimir la orden templaria era algo muy importante. Entonces, no se deciden, y el Papa toma la decisión después, presionada por el rey de Francia, para suprimir la orden. Pero fíjense la importancia que tienen los textos de Margarita, que ahora vamos a decir qué decían analizando este libro, que está su caso mezclado en el mismo con la orden de los templarios. Y otro detalle importante es que Margarita es quemada con la autorización y el buen visto del rey de Francia, algo que no era nada común en la época. Bien, el libro, El Espejo de las Almas Simples. Supimos que era de ella, como decía, en el siglo XX recién. El libro estaba escrito en francés, algo que ya era para la iglesia amenazante, porque los textos religiosos tienen que estar escritos en latín, que es el lenguaje de la iglesia. Pero ella escribía en lengua vernácula. El libro se tradujo y estuvo circulando en varios idiomas incluso. O sea, en la época las ideas interesaban. El libro tiene dos partes bien diferentes. La primera es un diálogo, está escrito en forma dialógica, que era la costumbre de la época para escribir todo lo referente al amor cortés. Esto del caballero que hace todo por la dama, ¿no? Eso se escribía en diálogo y ella, como es también una hija de su época, escribe esta primera parte en diálogo. Pero los que dialogan los personajes son entidades metafísicas. No hay una persona o Dios o ella, sino que ella, Dios, la Santísima Trinidad y la moral de la época, están representadas por personajes metafísicos. Incluso a Dios lo llama dama amor, que ya eso era un escándalo también, que en su texto Dios esté representado por algo que es dama amor. Estas entidades metafísicas interactúan y en esta parte del libro Margarita lo que hace es exponer su transformación espiritual. ¿Cómo se verifica esa transformación espiritual? Ella dice que hay diferentes estados que hay que atravesar para llegar a conocer a Dios. Esos estados tienen que ver con la libertad del alma y el autoconocimiento. Para eso hay que atravesar puntos de inflexión que no serían como el pecado porque son puntos que uno los toma como trampolín digamos. Son caídas que te llevan a algo superior. Pero también en el proceso hay tres muertes, cosa que para la iglesia era un escándalo. Hay una sola muerte y después resurrección, no tres muertes. Escándalo total y aparte también Margarita decía que había que despojarse de las virtudes. Se refería al orgullo, a la voluntad, al yo egoico digamos, a todas estas cosas para que el espíritu quede simple y puro y sea solamente amor a Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando atraviesa todo eso el alma de una persona? Llega a la cima de todos estos escalones que es la quietud, la soledad y la autosuficiencia. O sea, para la época esto es muy extraño y muy raro y muy revolucionario porque Margarita te está diciendo que vos podés conocer a Dios por tu cuenta sin la iglesia, sin ir a la iglesia. Porque esto vos lo formas con tu experiencia. No es algo teórico, no es que tenés que ir a la iglesia para que un sacerdote te lea en las escrituras, sino que esto lo podés hacer vos. Esta situación Margarita la escribe muy bien en esta cita. Hubo una vez una criatura mendicante, que por largo tiempo buscó a Dios en criatura. Nada encontró, permaneció hambrienta. Como vio que no encontró nada, se puso a pensar y su pensamiento le dijo que fuera a buscar lo que reclamaba en el fondo nodal del entendimiento, de la fuerza de su supremo pensar. Esta mendicante quiso que sus prójimos encontrasen a Dios a través de sus escritos y su pensar. Está clara la cita, ¿no? Lo que dice es, yo buscaba a Dios en criatura. Es decir, es como esa imagen de Dios que suelen tener los ateos, por ejemplo, que cree, por ejemplo, que Dios es una persona que está por ahí, que está en el cielo, ¿no? Que es una idea un poco infantil de Dios. Entonces Margarita dice, yo buscaba a Dios en criatura y no lo encontré, no está. Entonces lo que hice fue ponerme a pensar. Y me di cuenta de que lo que tengo que hacer es pensar para llegar a un punto del entendimiento que va a ser un nudo que hay que desatar. Y ahí yo voy a encontrar la iluminación para encontrar efectivamente a Dios, que lo encuentro después de un camino de autosuficiencia espiritual. Imagínense todo esto. En plena Edad Media, siglo XIII, XIV, esto es, estas ideas son muy incómodas para la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia lo que te dice es, a Dios lo conoces a través de nosotros. La gente tenía que ir a la Iglesia para leer las Escrituras, no tenía una Biblia en la casa. Es decir, dependía absolutamente de la Iglesia para acceder a Dios, a las imágenes de la Biblia, etcétera, todo lo que tenga que ver con lo religioso. La segunda parte del libro es un tratado mistagógico. Mistagógico quiere decir que es un texto que se propone descubrir cosas que están ocultas, cosas místicas, siempre a nivel religioso. Lo que hace ella en este monólogo es trasladar los lugares comunes del amor cortés, que serían estas ideas, ¿no?, del caballero que se sacrifica por su amada, que hace todo por ella. Pero ella lo traslada al plano espiritual y la relación ya no es hombre-mujer, sino persona-Dios. La persona que hace el sacrificio para llegar a conocer a Dios. Queda mucho por conocer de Margarita, de su obra. Su libro fue uno de los más importantes de la Edad Media, y la Edad Media es larga, así que imagínense. Aparte, el hecho de dedicarle un lugar importante en el concilio de Vien, que se estaba tratando la causa de la orden del temple, ya era darle un lugar increíble, y también el haber sido quemada con el buen visto del rey, eso también te está dando la pauta de que la persona enjuiciada es bastante importante. Se está investigando mucho sobre ella. Yo les voy a dejar un link en la descripción para que, si quieren interiorizarse más sobre sus escritos, sobre las citas puntuales de ella, para que lo puedan hacer, porque si buscan en internet, yo lo busqué en internet, pero digo, lo primero que suele aparecer es que era Beguina, toda una cuestión que son, más o menos, este link que yo les dejo, está escrito por historiadores y también por historiadoras, así que tienen la información ahí buenísima sobre la obra de Margarita y sobre ella. Bueno, espero que les haya parecido interesante todo esto que hemos dicho sobre Margarita, sobre su obra, y si quieren, ahí tienen el link para ir a chusmear un poco más. Así que seguimos en cuarentena, faltan varios días todavía, así que seguiremos quizás con algún otro tema, o bueno, ustedes pueden dejar un like si les gustó, se pueden suscribir al canal que eso me ayuda muchísimo, y también tienen el Instagram en la descripción por si quieren entrar y ver qué pasa por allí, que estamos poniendo publicaciones sobre algún hecho importante histórico o sobre fechas, etc. Así que bueno, hasta la próxima, adiós. Gracias por ver el video.